R.O.I.A.N.S.B.A.L.D. Solo y soñando contigo mi amor yo he quedado Solo y buscando la excusa de verte rey Tal vez buscando en tus ojos la flor de tu encanto Tal vez soñando mi reina que eres para mí Es muy grandioso saber que estás enamorado Sentir que tan solo un suspiro se adueña de ti Saber que te mueres por ver a ese tu ser amado Y aquí estoy mi amor a tus pies que más pides de mí Sabes que vivo por ti, que muero por ti Si mi reina tú lo sabes, vence conmigo feliz Por más que lo intento no puedo olvidarte Tengo mucho para darte, vives en mi corazón Tengo mucho para darte, vives en mi corazón Hoy solo un minuto no eres tú No me digas nada por favor Deja que el silencio no eres tú Deja que el silencio no eres tú Deja que el silencio no eres tú Marta Castelán y José Vázquez El tema Yo no pretendo jugar con tus sentimientos Nunca pensé que podría vivir tan feliz Solo pretendo que siempre tú Solo pretendo que siempre tú estés a mi lado Mi vida sin ti ya no es vida No me hagas sufrir Ven a mis brazos abiertos que están esperando Todas tus dulces caricias pa' hacerme feliz Ven sin dudar un momento que te estoy amando Y aunque no creas no consigo mi vida sin ti Sabes que vivo por ti, que muero por ti Si mi negra tú lo sabes Ven sé conmigo feliz Por más que lo intento no puedo olvidarte Tengo mucho para darte Vives en mi corazón Tengo mucho para darte Vives en mi corazón Hoy solo un minuto no eres tú No lo digas nada por favor Deja que el silencio hable por los dos mi amor Deja que el silencio hable No más por mi amor No más por mi amor Ven a mi corazón No más por mi amor No más por mi amor Gracias por ver el video.